Hola amigas de Mi Señal, mi nombre es Eilet y soy una atleta. Me encanta el atletismo porque es un deporte que nos enseña a ser más responsables y nos ayuda a llevar una vida más saludable. Hoy soy invitada especial de Señal Colombia para transmitir las competencias. ¡Vamos! Cuando entré en la cabina me presentaron a los narradores, me agradó mucho su actitud. ¿Vamos a hablar de qué? ¿De atletismo, de baloncesto, de béisbol? ¿De qué quieres hablar? De atletismo. De atletismo, que es lo tuyo, ¿no? Me pusieron a narrar cuando estaban compitiendo los deportistas, que cómo me parecía, se lo hicieron bien, se lo hicieron mal, me preguntaban cosas. ¿Y en atletismo, qué es lo que ahora practicas? En atletismo me están practicando salto alto y salto trífice. Por eso es que me ayuda. Me gustó mucho esta experiencia, fue muy chévere como narradora, me gustó y nunca se me va a olvidar. Bueno amigos de Mi Señal, esta fue mi participación de hoy. Y les invito a cada uno de ustedes que intenten algún deporte, el que más les guste, que les llame más las atenciones. Y recuerden, RTBC es la casa de los dos de finales. ¡Chao! Divertido como Mi Señal